¡Santa palabra lo que me escucho! ¡Es con tanto tanto! ¡O sea la que juicio! ¡Santa palabra lo que me escucho! ¡Es con tanto tanto! ¡O sea la que juicio! Hay muchas personas que son demasiado Uno pasa que O sea la que juicio! ¡Eh! ¡Santa palabra lo que me escucho! ¡Es con tanto tanto! ¡Así te traerá! Canta para la noche de sorrir, un canto santo, un caroño brindó Canta para la noche de sorrir, un canto santo, un caroño brindó Canta para la noche de sorrir, un canto santo, un caroño brindó Canta para la noche de sorrir, un canto santo, un canto santo, e sin tiemp Determin Chuck ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!